Cierras los ojos Cierras los ojos y no puedes más Y solo sueñas con despertar Vives vagando en la oscuridad Y de las sombras queriendo escapar Tu mente se escapa Y se ha perdido ya Donde los sueños Se hacen realidad Una y otra vez Vuelves a soñar El mismo sueño Que no puedes recordar Tratas y tratas De imaginar Lo que tus ojos Jamás verán Invoco tu nombre Con tanta pasión Que estás convertida En mi dulce adicción Solo Ah 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 Estrella magica, sudame tu luz Estrella magica, sudame tu luz A-ha! Estrella magica, sudame tu luz 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 ¡Gracias! ¡Gracias!